Mi gente, Cristiano Ronaldo, noticia fuera del WWE. Cristiano Ronaldo firma como nuevo jugador del grupo llamado Al Nars de Arabia Saudita. Mamacita, Cristiano Ronaldo firma un contratazo de millones y millones de dólares. Vamos a entrar en detalles qué pasó con Cristiano Ronaldo ahora mismo. Dice aquí, Cristiano Ronaldo es un nuevo jugador del Al Nars de Arabia Saudita. Con casi 38 años y después de dos décadas en la elite, el tremendo B-Shot jugará en un campeonato exótico. Y la firma, la cantidad exacta, son de una cantidad violenta. Este tipo, yo nunca había visto algo así tan grande, nunca en mi vida. Cristiano Ronaldo firma con la cantidad de 214 millones por, escuchen aquí, hasta el año 2025. 214 millones hasta el año 2025. Eso solamente son tres años, 214 millones. Mamacita, qué contrato tan jugoso. Ojalá yo que me firme por esa cantidad YouTube. Ojalá que YouTube a mí me pague 214 millones por, es más, ni por tres años. Yo lo voy a dar 10 años YouTube. 10 años sin tocar ese millón y yo estoy tranquilo. Qué locura. Mamacita. ¿Qué opinan los fanáticos de Cristiano Ronaldo? La leyenda viviente. Este tipo sigue haciendo contracto millonario. Y el tipo tiene 38 años de edad. Ya está casi en los 40. Ya él brilló en Real Madrid. Y brilló en los otros equipos europeos. Ahora se va a parar en el Saudita a anotar su propia jugada. Eso está explosivo. Eso está explosivo. Felicidades de Pakistán, Ronaldo, men. Creo que uno de los luchadores, uno de los jugadores más importantes del mundo. Ahora mismo lo que él, Messi. Otros niveles. Si usted mira los seguidores que tiene ellos en Instagram. Otros niveles. Son diferentes niveles. Prende tu like y activa tu campana.